Intentando dialogar con su espíritu Me pregunto si es que existe un vaso allá Existencia de reto, el sol de morar No tengo escala de la muerte Pensar un día llegar sin que no nos arrepentir No sé si te ordené No sé si te ordené Mi lado oscuro, mi lado oscuro Mi lado oscuro me permite soñar Mi lado oscuro, mi lado oscuro Mi lado oscuro me permite soñar Mi lado oscuro me permite soñar Mi petal iluminar con mi cabeza Mi verde día llegar con su respuesta Y la persona, a los ojos, soy tan pala Y la oscura, y la oscura, y la oscura Que te permite soltar Y la oscura, y la oscura Y la oscura, y la oscura Que te permite soltar No, 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 no No, 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 no No, 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 no